Para unos es basura, para otros es una oportunidad laboral. Nos referimos a los desechos sólidos como el vidrio, la botella, el plástico, la lata, entre otros. Así como Heidi, propietaria de Reciclarte, otras familias han encontrado en esta actividad una forma de sobrevivir. Empecé con botellas de vidrio, las pintaba verdad, las botellas. Después pasé al vidrio de bolitas y cositas como las canicas de vidrio. Y así cada vez le fui agregando más. Lo que ando puesto, por ejemplo, es de botella plástica azul. También trabajo con las bolsas plásticas, he trabajado con CD, DVD, pero lo que me funcionó mejor, mejor, es el aluminio. Además de ver este negocio como una fuente de ingreso, es necesario que se vaya creando la cultura de acopiar desde el hogar para evitar contaminación al medio ambiente, enfatiza Nora Marín, gerente general de Reciclanica. Los desechos que pudiéramos nosotros acopiar serían las latas, botellas plásticas, lo que son las bolsas plásticas también, papel, cartón. Todo ese tipo de materiales se pueden vender y tener un ingreso económico. Por ejemplo, estas son botellas azules de una marca que no importa, pero que ya viene azul. Entonces, yo las consigo y hago diferentes cosas. Bueno, esta es de esta misma botella, no más que esta es la parte de abajo. Y entonces le pongo un vidrio que también es reciclado y le agrego la cadena que es aluminio también, de ahí proviene. Y entonces las tres cosas son reutilizando materiales que ya existen. Datos indican que para el año 2025 Nicaragua producirá más de 428 mil toneladas de desechos sólidos, lo que continuará impactando de forma negativa. Los suelos, la cobertura vegetal y en invierno provocará grandes estragos en el drenaje pluvial de los barrios, colonias y residenciales. Jimmy Romero, Voz TV